Luego de que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fuera arrestado y encarcelado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México por defraudación fiscal y lavado de dinero en 2016, un juez aceptó dos inmuebles para dejarlo en libertad. De acuerdo con información de Sin Embargo, un juez federal de Toluca aceptó la hipoteca de dos inmuebles para aprobar la fianza de Guillermo Padrés, por lo que este sábado salió del reclusorio para continuar con su proceso desde su domicilio, que podría ser, según el mismo medio, en la Ciudad de México. El abogado del exmandatario sonorense indicó que el juez de Toluca aceptó la cantidad de 100 millones de pesos que forman parte de una hipoteca de dos inmuebles ubicados en Sonora y Baja California, para que Guillermo Padrés pudiera tener su libertad como parte del proceso que obtuvo la defensa con el pago de la hipoteca. Mx February 3, 2019 Además, estos 100 millones de pesos que fueron presentados el día jueves, se suman a los inmuebles de 31.664.011.783.000 pesos entregados este sábado, los cuales se dieron para cumplir con el monto requerido y obtener así su libertad bajo fianza. Los domicilios forman parte de la familia de Padrés como el rancho Tres Puertas, propiedad de su suegro. Al momento, Padrés deberá mantenerse en la Ciudad de México para firmar el libro de procesos cada semana. Además, como medida cautelar, se le colocó al exgobernador un grillete electrónico con localizador para vigilar al sonorense y no puede dejar el país hasta nuevo aviso. Sin embargo, de acuerdo con Sin Embargo, luego de pasar tres años en prisión, Guillermo Padrés podría afrontar dos años de juicios en libertad. Foto Isaac S.Q.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments